Con la participación de 200 alumnos a nivel preescolar, primaria y secundaria de planteles de la cabecera municipal de Atoyac, la Universidad Pedagógica Nacional del Subcentro de San Jerónimo, llevó a cabo la sexta Feria Pedagógica. Este evento académico se realizó en el Zócalo de Atoyac. Ahí se compartieron actividades lúdicas, informativas y recreativas sobre la enseñanza de los maestros formados en este plantel educativo que busca compartir la enseñanza de las nuevas escuelas mexicanas como parte del modelo de educación de una manera didáctica y práctica. Los maestros formados en esta maestría buscan compartir su enseñanza de metodología combinado con la teoría y la práctica. Miguel Emilio Santos Silva, coordinador académico de la Universidad Pedagógica Subcentro de San Jerónimo, invitó a los maestros que aún están inscritos a sumarse para ampliar su conocimiento con el nuevo modelo educativo para una mejor enseñanza de los alumnos. Precisamente el nuevo enfoque que tiene la nueva escala mexicana es vincular la educación con la sociedad. Entonces estamos vinculando precisamente nuestra tarea educativa que se recibe en las aulas con la comunidad estudiantil de Atoyac, preescolar, primaria y secundaria. ¿Cuántos planteles más o menos en promedio se están beneficiando con esto? Invitamos a cuatro preescolares, seis primarias y cuatro secundarias, telesecundarias. Son como 200 estudiantes. ¿Esto alicienta que profesores que no están inscritos en este esquema se actualicen? Pues también sirve como precisamente una promoción de nuestras actividades educativas y formativas para profesionalizar a los docentes. En esta feria se beneficiaron 14 planteles de la cabecera municipal y se busca que se siga extendiendo entre los docentes. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.